¿Qué es el Consejo General del Instituto de Educación Federal? ¿Qué es el Consejo General del Instituto de Educación Federal? ¿Qué es el Consejo General del Instituto de Educación Federal? ¿Qué es el Consejo General del Instituto de Educación Federal? ¿Qué es el Consejo General del Instituto de Educación Federal?